los que siguen el canal habrán visto que publiqué un short hace un poquito tiempo en donde les comentaba que se terminaba mi etapa archera y decidí volver a las raíces a veces es bueno volver a las raíces así que vamos con la intro y les muestro un poquito hacia dónde nos fuimos esta vez hola 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 amigos de la garza resistente sean bienvenidos a este nuevo episodio en el canal un episodio simplemente para comentarles que bueno después de un mes y medio más o menos usando arch con hyperland el gestor de ventanas hyperland fue una experiencia maravillosa debo decirlo bueno pasó lo que iba a pasar que a ver hyperland se actualizó a la versión 0.45 y ya saben que en arch apenas se actualiza el paquete y ya está pum para que lo actualicen y tenía algunas cositas que seguramente son pavadas que se van a arreglar con una próxima actualización y se acabó pero fue la excusa como para decir volvamos a las raíces yo mostré en el short el gestor de sesiones es slim por si no no se dieron cuenta es slim es el gestor de sesiones que yo uso cuando estoy en x11 así que vamos a la pantalla y vamos a develar en que a qué sistema nos fuimos esta vez acá en la garza resistente bien gente querida vamos a develar el secreto si con un atajo de teclado con super t y abrimos la terminal y como verán tatán debia debia si esto es volver a las raíces volver a las raíces al lugar donde desde donde nunca me tendría que haber ido porque debian es como porque debian es debia una maravilla con el gestor de ventanas openbox un openbox que decidí instalarlo desde cero sin usar script de ningún tipo o sea en script de instalación recuerden que yo en algún momento había comentado que me habían dado ganas de volver a debian openbox y dije bueno voy a meterle el script instalación de del amigo leo marcó pero dije nada vamos a hacerlo un poco porque a veces uno a ver si uno si no se olvida de las cosas dije hagámoslo de cero instalación debian mínima mínima y a partir de ahí empezar a instalar openbox instalar tintu que es el panel instalar rofi en lugar de otras veces por ahí instalaba jg menu ahora dije vamos con rofi con rofi hagamos qué sé yo el menú de salida el menú principal y después ir configurando todo poco a poco este con un montón de cositas que se la fui agregando y ahí si tire de chat gpt si esto es un dato que por ahí esto lo más creo que más sobresaliente del vídeo es que hoy por hoy con la inteligencia artificial sabiendo hacer las preguntas correctas los puede ayudar un montón si usan polívar si usan tintu si usan ese tipo de paneles y lo quieren configurar a su gusto básicamente lo que hice fue entonces instalar openbox instalar nitro gen instalar rofi instalar tintu instalar bueno todos los programas necesarios en la calculadora calculator visor de imágenes ristretos visor de documentos atril gestor de archivos tunar si o sea acá lo bueno de estas instalaciones que ustedes instalan lo que se les da la gana no hay límites instalar eso y después empiezan a configurar un poco para dejarlo más o menos a gusto de ustedes si yo lo que hice fue instalarme como les dije tintu crear el archivito auto start se lo voy a mostrar ya que estamos vamos a ir a config vamos a ir a openbox hasta al final y acá tengo el auto start que recuerden que cuando ustedes intentan openbox no sé esto lo tienen que crear ustedes si se instala y ustedes tienen que ir a punto config openbox y crear un archivito auto start si las carpetas como verán miren yo lo que hice fue descargarme recursos que fui encontrando que más o menos ya los tengo identificados por ejemplo la carpeta de leo markov yo me la descargue hice un git al github de él y me bajé y saqué de lo que descargó saque las cosas que por ahí necesito si y las guardé acá en una carpeta que dice recursos varios de acuerdo después por ejemplo esta carpeta de iconos si está buenísima para usar en tintu si tiene varios son iconitos para usar en el panel por ejemplo es recursos y así como descargo tema gtk descargo iconos también descargo estas cositas para modificarlas o bien de última para tenerlas por si necesito echar mano bien cree el archivo auto start y acá está mi auto start que como verán le pedí que me arranque tintu nitrogen restore el pnm xer picom como gestor de composición el lx poll kit si el gestor de la red el nm applet esta esta ordencita que es el sin client vertes es para que me funcione el cómo se llama el trackpad de la notebook esto lo que hace es que desactive cuando estoy escribiendo ese tipo de cosas y acá por ejemplo miren tengo un pequeño script que se llama monitor de batería que me sustituye al xfc 4 power manager porque lo sustituyo porque el power manager de xfc es hartantemente invasivo ya te manda notificaciones todo el tiempo que si está cargada que si se descargó un punto si se descargó tres puntos que si se desenchufó que si o sea es como que no se cansa cada un intervalo de tiempo va mandando mandando dije a saque eso este y me hice un script si el script la verdad sinceramente les digo pedí ayuda chat gpt y dije metamos varias cositas más que script me hice este lo pongo acá en el auto start porque éste tiene que estar trabajando en segundo plano como si fuese un demonio siempre en segundo plano este y si yo desenchufo el equipo a la red a ver si ahora me lo va a contar unos segundos si y me va a tirar una notificación de acuerdo ahí está batería descargándose el equipo se desconectó de la corriente eléctrica eso se lo se lo puse yo digamos uno va y le puede poner el mensaje que uno quiera de acuerdo tiene un tiempo porque el script se va ejecutando cada una determinada cantidad de segundos y esté listo ese script lo que hace simplemente es informarme cuando llega a menos de un 20 por ciento ya me empiezo a tirar una alerta diciéndome estoy trabajando con menos del 20 por ciento por favor enchufame rápido una cosa así este es es este simple me avisa después lo que es la gestión de digamos de energía en sí ustedes ya saben que yo uso auto cpu frec y listo si necesito ponerlo en un modo power safe bueno está trabajando en un modo power safe o si quiero performance o si quiero el default chao con eso tengo obtengo un buen rendimiento de lo que es procesador control de la temperatura y demás así que este para mí con eso problema resuelto bien hice obviamente al no tener el power manager ya no tengo tampoco quien me gestione el brillo el brillo de la pantalla que es fundamental que bueno no lo van a ver en el vídeo pero yo tengo una combinación de teclas para subir o bajar el brillo y ya no al no tener el power manager tengo que tener algún applet que es este que ven acá con el solcito sí que con la rueda del ratón o con un atajo de teclado yo puedo controlar el brillo de la pantalla este para eso un script también hecho con chat gpt miren les voy a mostrar la carpetita de scripts también ya que están acá está el script del monitor de batería que les comentaba recién si esto me lo hizo chat gpt miren qué fácil si lo hizo obviamente lo hizo lo provee modifique en la parte de digamos del mensaje por ahí si por ejemplo cuando llega al 100% si me dicen va a mandar un mensaje a de notify send de que me va a decir batería completamente cargada listo qué sé yo cositas así si todo eso lo que lo fuimos cambiando pero son pavadas después resto de la verdad que anduvo de 10 si de 10 importante saber preguntarle después el trabajo lo hace chat gpt y en en segundos o sea en segundos ese es el script de para monitorear la batería y los scripts para tintu los tengo dentro de la carpeta punto config tintu acá donde dice ejecutores si en ejecutores verán que tengo cuatro el backlight el de la batería porque no uso tintu tiene un aplicito de batería pero decidí hacerme uno yo que me que me digamos me gusta más que que trae tintu por defecto este el apple del clima que es lo que ven acá en el centro del planel que me dice cuál es la temperatura actual parcialmente nublado 35 grados en mi ciudad y en la información del sistema que es esto que destacan celestito sí que me dice procesador memoria ram espacio en disco temperatura promedio etcétera si todo esto se lo pedí a chat gpt chat gpt me da el código inclusive hasta te dice no paso a paso o sea que es súper sencillo los invito a que jueguen con eso porque van a aprender bastante van a aprender mucho haciendo estas cositas y si por ahí algo sale mal buscando inclusive repreguntándole si y estaba está bueno les va a servir bastante como una como un recurso de aprendizaje está bueno una vez que crean un archivo vacío le ponen el nombre que ustedes quieran pegan el código que le va a pasar chat gpt y en el caso de ejemplo de backlight es este que está acá si yo que le tuve que pedir a chat gpt que me lo haga teniendo en cuenta que yo uso en placa de vídeo integrada intel entonces me utiliza el el directorio intel barra backlight si de mi equipo acá me va a poner todos estos comandos que lo que hacen es establecer en qué brillo está la pantalla el comando para subirlo y el comando para bajarlo sí y después al final tiene lo que va a hacer para mostrar en tintú sí para mostrar ve que acá por ejemplo hizo declaró el código sí perdón declaró el icono si acá es una declaración de icono que cuando se vuelve se muestra esto cuando está entre 70 y 30 si se muestra este solcito bien si está debajo de 30 pone la luna y si está perdón si está entre 70 y 30 brillo medio y este si está arriba de 70 sí y básicamente eso es lo que hace yo después me vuelvo acá abro una terminal y acá adentro le pongo un ch mod más x y el script si con eso lo hago ejecutable una vez que hice eso se van a tintú y este es el programita gráfico para para editar los los tintú si se van acá y vienen a elementos del panel agregan un ejecutor les va a aparecer acá en la parte izquierda y donde está el de brillo no me acuerdo si es este es el de clima este es el infosistemas y acá está el de brillo acá en el comando pongo la ruta completa si a donde está mi script ejecutable el intervalo veamos esto lo dejan así por defecto sin sin tocar y acá dice comando al girar la rueda hacia arriba y le puse el comando que es la de la ruta al script espacio up o espacio down si tan simple como eso después la parte gráfica bueno qué colores quieren que es que se muestre yo acá puedo cambiarle que se muestre de otro color que se yo no sé eso ya es una cuestión de gustos y listo aplican y ya tienen su script de brillo funcionando lo mismo hice con el de batería si el de batería que es este que está acá es simple digamos acá me va a mostrar si se está cargando si se está descargando el porcentaje que tiene de carga y nada más nada más que eso si lo hacen ejecutable y lo mandan al tintú el de clima también súper fácil acá yo tengo que declarar cuál es la ciudad si le digo en qué unidad si quiero que sea celsius o fahrenheit nosotros de este lado salvo salvo eeuu después el resto del mundo civilizado utiliza celsius este y el lenguaje le pongo que sea español y acá está en la url donde donde va a traer que es wttr punto in wttr punto in es una página que está buenísima y está pensada para mostrar por este por terminal si mira wttr punto in es información meteorológica ahí está en este caso al ponerlo así me tomó no sé por qué me tomó el tiempo en general san martín eso es un departamento dentro de mi provincia pero no es mi ubicación exacta este así que creo que si acá le ponemos salta barra salta me va a tirar la información de salta esto de hecho si ustedes copian se van a la terminal y ponen un curl y pegan esto ahí está en terminal la info así que también pueden jugar con esto en la terminal y demás básicamente todo con este pequeño y gran invento que es el chat gpt después que le puse en la infosistemas y acá me va a pedir información del cpu información de la ram para eso utiliza el comando free por ejemplo si el del cpu utiliza el mp stat el df menos h para saber la el comando para conocer el digamos el espacio libre en el almacenamiento de sus equipos si hay que instalar el lm sensor su programita que te avisa no chat gpt te dice fíjate si tenés instalado esto caso contrario instalarlo con un sudo apt instala o sea te dice todo es muy simple ahora les voy a mostrar cómo cómo se hace este y listo una vez que tengo toda esa información la orden para mostrarlo en el tinto es o en la terminal porque este script lo pueden correr en terminal es me saca el uso del cpu con este pequeño separador en la ram separador espacio en disco y temperatura si o sea espectacular todo hecho con script súper fácil y súper rápido si vamos les voy a mostrar así rapidito como un ejemplo digamos como 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 hago yo para preguntarle entró a chat gpt y le pongo me podrías escribir un script en bash para mostrar si hay vamos a hacer algo nuevo si hay actualizaciones de mi sistema debian en el panel tintú en el panel tintú en caso en caso de que hubiera actualizaciones solamente muestra me un icono y con notify send envíame una actualización una una notificación por única vez porque no quiero que me esté molestando tenés actualización tenés actualización entonces por única vez le doy enter y miren lo que va a pasar me dice si acá tenés un script en bash un listo ahí está ahí lo está escribiendo más rápido no se puede sí y hasta me pone el iconito que le vamos a poner al sistema instrucciones dice guardar el script por ejemplo usted pueden ponerle el nombre que quieran si vamos a usar chrome para automatizar o sea si quiero que se ejecuta automáticamente es buenísimo es buenísimo si vamos a copiar el código vamos a abrir a giani archivito nuevo y pegamos si acá no me puso el icono dice ruta al icono sin actualización a ver no sé si tendré yo iconos en la carpetita que me mostré recién a ver a ver a ver a ver vamos a ver box veamos si tengo acá iconos de actualización este podríamos usar que éste es para reiniciar este podríamos usar me parece no sé qué opinan ustedes vamos a copiarlo y lo vamos a mandar acá y si no hay actualizaciones ¿qué le ponemos si no hay actualizaciones? a ver a ver este tendría que haber alguno con un tilde ¿no? no, no tengo ninguno ¡ay dios! bueno, no tengo un icono con un tilde en caso de que no haya actualizaciones y si copiamos acá ¿qué pasaría? vamos a poner esto así así y sacamos le ponemos ese ¿si? probemos igual este vamos a hacer así así no sé si va a esperar un icono pero bueno vamos a probar ¿si? y bueno listo vamos a guardar esto le vamos a poner actualización del sistema .sh lo vamos a guardar en .config .tintu ejecutores y lo guardamos bien actualización del sistema .sh cerramos acá vamos a ir a config .tintu ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? acá entramos ejecutores vamos a abrir la terminal acá y vamos a hacer un chmod recuerden que no necesito hacer un sudo chmod porque estoy en mi home trabajando así que acá tengo total libertad para digamos darle permisos de ejecución a cualquier script que se me dé la gana actualización del sistema .sh actualización del sistema .sh listo ahora que tengo esto así si ustedes vuelven al chat GPT bueno ahí nos dice guardar el script cambiar el permiso de ejecución perfecto configurar las rutas de los iconos que yo le puse ahí a ver si me muestra eso vamos a ver si funciona y después integrar con .tintu automatizar la ejecución para verificar las actualizaciones regularmente añade una tarea en cron o un temporizador con .systemd por ejemplo con cron sería cron crontab-e y añade una línea para ejecutar el script cada hora ¿sí? sería así o sea ruta hay que poner la ruta por supuesto a ver lo hagamos probemos vamos a ir a la lacriti vamos a hacer un crontab-e no hay un crontab vamos a usar uno uno vacío vamos a seleccionar el editor vamos a elegir a por supuesto a nano nanito ahí está y le vamos a agregar una liñita que es a ver vamos a copiar el código hacemos control-v y acá hay que cambiar la ruta ¿sí? la ruta era home cisco 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 .config barra ¿cómo era? tintu ejecutores tintu barra ejecutores barra actualización del sistema .sh actualización del sistema .sh listo control-o para guardar control-x y con esto dice tintu va a mostrar bueno hay que agregarlo al tintu ¿de acuerdo? vamos a ir acá vamos a ir a elementos del panel vamos a agregar un ejecutor más con la flechita lo vamos a poner acá este va a ir ahí está el botón de salida lo vamos a dejar siempre en esa última ubicación el comando es este copiamos en realidad lo que está haciendo ahí es copiar la ruta ahí está el intervalo lo vamos a poner que sea no sé una hora 60 60x60 es de 3600 segundos y esto lo dejamos así comando clic izquierdo clic derecho y esto lo vamos a dejar simplemente quiero que sea informativo ¿de acuerdo? el fondo vamos a ponerle el mismo fondo que le pusimos a los otros pero ahí en horizontal lo vamos a poner 5 margen vertical 2 la fuente bueno en realidad va a mostrar solamente un dibujito así que no vamos a tocar la fuente vamos a decirle que esté centrado y ya está creo que con eso estamos esperen que acá me está informando algo si le vamos a poner a la fuente que sea blanca así puedo leer que me dice sistema actualizado ahí está que maravilla pero ahora quiero que se vaya acá me lo va a mostrar permanentemente tengo que agregarle entonces acá miren vamos a hacer una cosa voy a aceptar acá voy a dejarlo así ¿sí? y voy a decirle a ChatGPT que al script anterior podrías configurarlo para que no se muestre si el sistema está actualizado y me dice claro vamos a ajustar el script y ahí lo cambia ¿sí? ahí lo está cambiando porque yo no quiero que esto quede así permanentemente ahí está dejemos que termine porque nos está dando todas las indicaciones yo voy a copiar el código me voy a ir al Gianni esto lo puedo cerrar vamos a ir al Gianni y acá vamos a reemplazar y vamos a pegar todo esto ¿sí? ah tengo que cambiar el icono de actualizaciones que sería este entre comillas siempre recuerden esto ponerlo entre comillas y listo ahora lo guardo ahí está o sea mientras no haya actualizaciones porque el sistema está actualizado no va a mostrar nada en todo caso cuando haya actualizaciones y me muestre la notificación yo voy a hacerle una captura y se las voy a estar mostrando en alguna publicación que haré en el canal ¿bien? pero en principio esto está perfectamente funcionando ¿de acuerdo? aceptamos y ahí tenemos un script más que le hemos agregado a nuestro a nuestro Openbox ¿con qué? todo con ChatGPT o sea la verdad súper fácil digamos cualquiera lo puede hacer esa es la idea de este canal quiero que se animen a incursionar en estas cosas usando todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor ChatGPT es una de ellas y pueden ayudarse con ChatGPT para poder digamos escribir sus propios scripts y de paso involucrarse porque al leer todo lo que hace ChatGPT lo que tiene es que tiene una actitud bastante digamos educa o sea siempre les va contando con esto hago tal cosa para esto utilizo tal otra para aquello de hecho después ustedes lo van modificando a un miento de pregunta le van diciendo pero mira por ejemplo a mi me había hecho el widget de clima me lo había hecho con OpenWeatherMap y le dije no quiero estar registrándome para tener una API no, no quiero hacemelo más simple y usa WTTR que está creada para eso perfecto dice te lo hago con WTTR pum, listo o sea es genial como uno trabaja en equipo con ChatGPT y el resultado la verdad que me encantó o sea a ver estéticamente le falta trabajo a mi sistema pero funcionalmente está 100% listo yo ahora la verdad me llevó no sé cuánto 3 horas 4 horas me debe haber llevado hacer lo que es la configuración estética del gestor de ventanas y del escritorio en sí me habrá llevado la parte que más tiempo me llevó es configurar los atajos o sea entrar al archivo RC de OpenBox y empezar a ponerle que muy similar a cómo funciona por ejemplo i3 la tecla super me actúa de modificador para todo super 1 super 2 super 3 cambio de espacio de trabajo acá arriba verán que tinto me dicen que espacio se encuentra super 2 super 3 super 4 si quiero enviar una aplicación al escritorio utilizo las mismas teclas que estoy acostumbrado en los gestores de ventana de modo tiling o sea hago super ship 2 y se fue al espacio de trabajo 2 ven estoy en el 2 si me voy al super 1 me voy al trabajo 1 ya no tengo más el tuner ahí abierto si tengo que ir al 2 esas cuestiones que uno se acostumbra después un pseudo tiling o digamos para redimensionar las ventanas con la super y las flechas si ven esto recuerden que OpenBox no es un tiling window manager es flotante pero por ahí cuando trabajo con dos aplicaciones en paralelo me gusta tenerlo este digamos poder rápidamente colocar las pantallas o las si los programas van ocupando la mitad de la pantalla o menos cuando necesito que sea menos si por ejemplo ahí cosas la verdad que super super cómodas otra cosa con chat GPT también pueden aprender a configurar rofi si para que por ejemplo les funcione de esta manera este este tema si este temita si lo bajé de un github y a su vez el de salida es el script de Leo Markov que también utiliza rofi lo que hice fue cambiarle el tema porque el tema de él es un tema blanco con letras negras etcétera bueno yo ahora lo que hice fue cambiarle y ponerle ese toque redondeadito al botón de selector digamos pero el script que se llama ob exit es el mismo que digamos creó Leo Markov para su configuración en openbox yo agarré me bajé todo el github busqué el ob exit lo metí en donde tiene que estar que raíz usr barra bin y no si barra bin usr barra bin o local bin creo que es lo mandas ahí y ya a ver la verdad que no no los quiero no los quiero marear hoy se los voy a mostrar como corresponde vamos a verlo donde está y where is ob exit está en user bin si en user bin lo copian ahí eh permisos de de ejecución por supuesto y listo y lo que si hago es modificarle porque el script de Leo Markov está todo en inglés bueno yo lo que hice fue poner en castellano para que quede apagar reiniciar suspender si instale el i3 lock fancy también para bloquear pantalla el i3 lock lo activo con teclado de digamos con atajo de teclado o bien con el menú de open box el menú de open box también le cambié las teclas de acceso o sea así como hago super a para rofi hago alt a para el menú de open box super simple super minimalista sin iconos sin cosas raras este acá tengo todos los ajustes de configuración si configuración de pantalla notificaciones fondos apariencia bueno efectos visuales en realidad acá simplemente tiene un acceso para modificar picom.conf nada más bueno si para el menú el menú obviamente lo trabajé acá tengo para acceso a bloquear pantalla y se activa el i3lock fancy apagar el sistema vuelve a activar el love exit todas las aplicaciones bueno si unos accesos directos a la terminal al navegador y al gestor de archivo y también un acceso directo al rofi bueno gente querida acá estoy como les digo ultra pero ultra contento con Debian con open box trabajadito de esta forma estoy muy contento con el resultado obviamente que faltan detalles estéticos que por ahí están que podrían mejorarse pero son detalles la verdad que el sistema está completamente usable lo vengo usando hace ya tres días más o menos sin ningún problema y eso es lo que tiene esto Debian con open box es un sistema que se van a aburrir porque nunca se va a romper nada les cuento un detalle cuando yo instalo siempre Alacriti me encanta ese emulador de terminal Alacriti cuando uno lo instala no instala ni directorio de configuración ni archivo de configuración nada si vos querés configurar Alacriti porque Alacriti es un cuadrado negro con letras blancas si vos querés cambiarle el color del cursor tenés que crear un archivito y trabajarlo por costumbre el archivito de Alacriti desde la versión 0.13 es un archivito extensión .toml con una sintaxis y de hecho si entran a Alacriti .org ahí está el modelo de sintaxis y ustedes tienen todas las variables que le pueden ir colocando la opacidad etc. y bueno estaba haciendo eso y no me tomaba la configuración Alacriti y digo ¿qué pasa? y no me la tomaba no me la tomaba era una cosa de loco me rompía la cabeza hasta que me acordé que estoy en Debian cuando verifiqué la versión de Alacriti en los repos de Debian la que tengo instalada es la 0.11 en Debian 12 12.8 concretamente que es la última versión que se sacó tiene por ejemplo la versión 0.11 de Alacriti desde la 0.13 Alacriti trabaja con los archivos .toml anterior era iml por eso no me tomaba la configuración tuve que cambiar el contenido del archivo y cambiarle la extensión y ahí ya me tomó transparencia las letritas en un color que se asemeje al tema que estoy usando GTK que es Groovebox es decir para hacer esa pavada me estuve quemando la cabeza pero me había olvidado que estoy en Debian Debian versiones viejitas de paquetes pero super recontra ultra confiable encima estoy en Openbox que ustedes ya saben que Openbox no se actualiza más digamos Openbox es esto y siempre va a ser esto estoy en X11 es decir acá no voy a tener problema de compartir pantalla por ejemplo en Zoom que yo lamentablemente tengo que usar Zoom acá no voy a tener ese problema que si tenía en Wayland yo en Wayland a Zoom tenía que utilizarlo desde el navegador y lo mismo me daba problemas para compartir mi pantalla así que nada ahora todo va a funcionar perfectamente y bueno volví a las raíces tan simple como eso y estoy feliz de la vida así que gente querida espero que les haya gustado el video les mando un beso enorme a todos ustedes y nos estamos viendo en el próximo capítulo acá en La Garza Resistente Chau 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 Gracias por ver el video.